Para ir a China, por así decirlo, pero a fin de cuentas hay apoyos por parte de los gobiernos de las calles municipales, no tiene que poner un poco de su bolsa y muchas veces para China es muy, muy difícil. Esperemos que los apoyos, como que merece el arte nacional en China, en China está presentando resultados, en Sinaloa es una potencia a nivel nacional, también a nivel mundial. Seguimos pidiendo las versiones del Club Food Day Show, ahorita lo que utilizamos es otras versiones de Tai Chi. Actualmente tenemos ciertos trabajos de Tai Chi, por eso se puede representar una forma de Tai Chi. ¿Qué que tiene en eso? ¿Te regalarán una macallana a eso? Si entras, si llegas a Tai Chi, si llegas a la mesa, te da...